Hola, soy Patricia Orrillo, soy periodista y la fundadora de Wikisfera, que es un grupo de trabajo que nació en 2015 en Media Lab Prado. Os voy a contar, según la experiencia que yo he tenido durante estos cinco años, alguna serie de elementos que creo que pueden ser útiles para el desarrollo y la puesta en marcha de grupos de trabajo de cualquier temática. Cuando yo abrí Wikisfera en 2015, lo hice en principio como un grupo de análisis porque formaba parte de una investigación que yo estaba desarrollando en Media Lab Prado. Por lo tanto, no tuve un punto de partida en el que me planteara como tal un grupo de trabajo, sino que hice la apertura de puertas, digamos, fue para invitar a gente para reflexionar sobre una serie de temáticas relacionadas con las dificultades que tenían estas personas para editar en Wikipedia. Ese primer grupo, es decir, que era un grupo de consulta, dio lugar a lo que luego fue el espacio y el grupo de trabajo de Wikisfera. El grupo de trabajo de Wikisfera estaba organizado fundamentalmente por mí, no había ninguna otra persona que estuviera implicada de una forma distinta, sino que las personas venían y yo era, digamos, la que organizaba y dinamizaba esas reuniones. Yo lo miro ahora a través del tiempo y pienso que hubiera sido muy útil el haber tenido, por ejemplo, un equipo de unas dos o tres personas que me ayudaran a diseñar el propio grupo, a pensar en objetivos en el corto y en el medio plazo, a trazar otro tipo de dinámicas, incluso a revisitar lo que habíamos hecho y pensar si realmente lo que estábamos haciendo tenía sentido o había que derivar el grupo hacia otro sitio. Pero no tuve, digamos que no era un planteamiento a priori que yo había hecho y lo cierto es que no es fácil, una vez que ya has puesto en marcha un grupo, el sumar a lo mejor a algunas personas nuevas para que formen parte de ese equipo motor. Yo os recomiendo que si estáis planteándoos tener un grupo y sois una serie de personas que sois las que estéis de acuerdo en hacer ese grupo, sí que creo que ayuda mucho hacer un reparto de responsabilidades y que las dinámicas de alguna manera puedan ir moviéndose en base a criterios que estéis analizándolo desde tres puntos de vista distintos, no solamente desde uno. Por otro lado, para mí también fue muy importante plantearme el grupo con unas bajas expectativas. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente cuando abrimos cualquier espacio nos hacemos una idea del éxito o el fracaso de ese grupo tiene que ver, por ejemplo, con el número de personas que vengan y participen. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás haciendo eso a priori, si luego te planteas que van a venir 50 personas y no vienen, para ti va a ser un auténtico fracaso. Entonces yo me lo planteé de una forma distinta. Como además estaba sola, era una especie de iniciativa en la que yo no tenía muy claro cómo sumar a nuevas personas a ese grupo, que era un grupo de trabajo para editar contenidos en Wikipedia, lo que hice fue pensarlo de la siguiente forma. Bueno, yo voy a reunirme conmigo misma todas las semanas a una hora determinada, una serie de horas todas las semanas, en un horario determinado. Si hay gente que viene y se suma y les puedo ayudar y facilitar esta tarea de aprendizaje para editar en Wikipedia, estupendo. ¿Qué no? Bueno, pues yo tengo los suficientes recursos como para ir trabajando temáticas que quiero ir publicando en Wikipedia y de esa forma no sentía que tuviera que esperar a que vinieran personas. Este, que fue un planteamiento inicial, que para mí fue muy útil a nivel psicológico, para no tener, digamos, una presión adicional, realmente nunca ocurrió que yo estuviera sola en la sala, ni que estuviera esperando a nadie, sino que siempre se fueron sumando personas. Es verdad que a veces éramos dos personas, pero lo cierto es que nunca me quedé sola en ese punto de partida. Luego también es súper importante que no traslademos exigencias al resto de personas que empiezan a formar parte del grupo. Con esto lo que quiero decir es que si el espacio que nosotras estamos creando es un espacio ligero, dinámico, en el que la gente viene, va, pero no tiene que decir cuánto puede dedicarse, cuánto puede dedicar su tiempo libre, o de qué manera tiene que venir todos los días a tal hora y apuntarse, o decir cuándo puede y cuándo no puede venir. Es decir, si aligeramos todo ese peso y hacemos que el grupo en realidad sea un grupo orgánico, es decir, bueno, si venís, estupendos, no venís, aquí no hay ningún problema. Todo el mundo forma parte, todo el mundo está en contacto, vemos a ver de qué manera se van integrando esas nuevas incorporaciones, pero en realidad se trata de que ese equipo motor es el que van dando. Las personas que van añadiendose e incorporándose lo hacen de una forma también orgánica. También creo que el hecho de tener un objetivo amplio en cualquier proyecto nos va a ayudar a que más personas puedan sumarse, porque si hacemos unos objetivos muy cerrados y muy marcados, será más difícil que podamos incorporar ideas adicionales o propuestas diferentes que vienen de personas que se están sumando al grupo en ese proceso del día a día. Los objetivos pueden ser muy definidos, pero me refiero a objetivos porosos, que nos permitan recibir y cambiar y modificar planteamientos iniciales. En general, yo os diría que veáis el grupo como un espacio vivo y como un punto de partida y no como un punto de finalización. Es decir, si tenemos un grupo que le permitimos que mute, que esté vivo, que de alguna forma se vaya nutriendo de lo que está pasando, en el propio proceso nos estará dando indicaciones sobre qué funciona y qué no funciona. Y podremos utilizar eso para poder derivarlo, si es necesario, hacia otras cosas. Si, por el contrario, hacemos un diseño muy estático, muy rígido, en el que no permitimos que haya esa porosidad a nuevas ideas, es posible que nuestro grupo acabe muriendo porque no seamos capaces de moverlo hacia aquello que realmente en un punto de funcionamiento está funcionando. Y eso no lo podemos saber a priori, tendremos que esperar a vivirlo. En fin, espero que con estas pinceladas, al menos el punto de partida del que partáis, cuando os pongáis en master con vuestro grupo, os pueda ayudar a que ese grupo sea un grupo que viva a través del tiempo, mute todo lo que sea posible, lo que haga falta que mute, para que realmente siga viviendo, siga aportando cosas y sigue formando parte de lo que hayáis montado. Muchas gracias.